Lo único que lamento es no haberte dicho lo que siento. Quisiera estar en casa, sostener tu mano, decirte que te he amado solo a ti, desde niño. Pero no estoy. Veo ahora que la muerte es fácil. El amor es lo difícil. ¡Gracias! 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 Esta ira, habrán dos y tres y más Tú fuiste a mi nacer y serás mi morir Morir, derrime noche, regalo en el desbote Soñar y soñar, que el día ha llegado Es hora de acabar Es hora de acabar Siento la brisa fresca del océano en mi piel Ese océano pronto será mi tumba